Les voy a mostrar este canal, osea, tuve dos canales, tres canales de hecho, tres canales, de los cuales les voy a mostrar uno que es el del medio, digamos, tuve, es el del medio, porque tuve uno cuando era muy chico, tipo tenia 12, 13 años, este, que aca tenia como 16, y tuve uno hace mucho que tenia 16 y medio, 17 ya, y se los voy a mostrar, se los voy a compartir, para que vean la version de Root como hacia sus videos hace 5 barra 6 años. Les presento Playman Gamer, el nombre, Playman Gamer, jugar hombre gamer, ¿Cuántos subs? 45 subs, 45 fieles seguidores. Cuestión, les voy a mostrar, básicamente, en su momento, no, 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 me había olvidado de esto, me había olvidado. A ver, la idea de este canal, la idea de este canal, era subir contenido de juegos y contenido hablando, digamos, osea, tipo charlas, con los podcasts, tirando una opinión, a lo que dicen Dai, digamos, hablando una opinión sobre un tema, supongo, no se, vamos a explicarlo. Cuestión, que claro, al final terminó todo siendo de gameplays, pero, pero, me acabo de acordar que el segundo o tercer video que publiqué, lo publiqué, cuando me enteré que Dragon Ball Super iba a terminar con el capítulo 131 e íbamos a entrar en Giatus. Y les dedico un video, mi segundo video, llamado, Opinión Dragon Ball Super termina, hace 6 años. ¡7 minutos! ¡Adiós Dragon Ball Super opinión! ¿Aún tienes acceso a este canal? Lo peor es que sí, tengo acceso a este canal. O sea, no los pongo en privado, no los elimino por recuerdo, por recuerdo, me causa mucha ternura. El peor título. El peor título. El motherfucking Doidex. Se los voy a mostrar. Soy Ruth Clips, reaccionando a Opinión de Dragon Ball Super termina de Playman Gamer. Vamos a verlo. Un gran de Playman Gamer. Un genio incomprendido. Bueno. La verdad no sé cómo comenzar este video. ¡Estaba re triste! Lo comenzaré empezando. No, no, no. A ver, es que está tan bajo que ni se escucha. A ver, pará, voy a subirle. ¡Ay, qué hijo de mil puta! ¿Cómo mierda aumento las propiedades de esto? ¡Ah, concha de su madre! No sé, no me acuerdo cómo se aumentaba el volumen acá en el OBS. Porque está el máximo, boludo. ¡Estaba re bajo! Propiedades de audio avanzadas, acá. A ver. No me acuerdo cómo se hace. Supongo que vamos a tener que arreglarnos las así, boludo. Porque no... Sí, bacano el video y todo. Pero mira esa vocecita. ¡Bible Tump! Al menos le ponía onda, hermano. Al menos le ponía onda. Hay que admitir eso. Hay que admitir eso. A ver, ¿dónde mierda está? Voz por puntos, nombres, micrófono, fondo, donaciones. Dispositivo de captura de video, cámara, audio del... ¡Acá! Audio del escritorio, cautista. Acá. Se escucha mejor ahí, pero creo que se puede escuchar un poco mejor incluso. No, amigo, mirá todo lo que tengo que hacer para ver un video. Ahí está, ahora sí. Bueno. La verdad no sé cómo comenzar este video. Lo comenzaré empezando. Así que, bueno. Una noticia. Que ahora mismo se la voy a contar. ¡No mames, que asco! ¡Ay, es verdad! ¡Es verdad! Ponía a Alvin y le distorsionaba la voz como si fuera un suscriptor que me está haciendo la pregunta. ¡No me olvidás! Que ahora mismo se la voy a contar. Pero Playman, ya aparece en el título, idiota. La noticia es que Dragon Ball Super termina. Mi serie anime favorita y seguro que ustedes también. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, GT. Bueno, GT es medio despreciable, pero... También está, está Goku, ya está. Ya está. Así que, bueno. Voy a intentar dar mi opinión sobre que termina Dragon Ball Super. Playman, idiota. ¡No mames, que asco! Playman, idiota. Dragon Ball Super. Playman, idiota. Esta noticia se le hace bastante. Mi opinión sobre que termina Dragon Ball es una mier... ¡No! Bueno, ya en serio. No, qué cringe, amigo. No, 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 no. Qué puto cringe. Qué puto cringe. Qué puto cringe. ¿Eres tú si soy yo hace seis años? Mi opinión sobre que termina Dragon Ball es, bueno... Como las... El resto de las personas. Que le gusta una serie y, bueno, ya está por terminar. Yo sé. Estoy consciente de ello. Que cada mes vamos a tener el manga de Dragon Ball Super. Y... En diciembre vamos a tener la película sobre el origen del primer Side-in y Side-in Dios. Pero... Igual. A mí me gusta bastante el anime. ¿Side-in? ¿Qué? Pero... Igual. A mí me gusta bastante... En diciembre vamos a tener la película sobre el origen del primer Side-in y Side-in Dios. En diciembre vamos a tener la película del primer Side-in y Side-in Dios. Creo que este video lo hizo una realidad alterna porque hasta donde yo sé esa película creo que no la vi al menos. What the... ¿Qué película viste, Ruth? No sé. No me acuerdo de esto. Habrá así una filtración que me he comido. Una filtración es fake. Pero... Igual. A mí me gustaba bastante el anime. Yo leo el manga. Y obviamente me iba a ver la película. Pero me gustaba bastante el anime. Me lo miraba toda la semana. Y que termina así de un día para otro es como... Y... Yo esperaba más. Pero bueno. ¿Qué se le iba a hacer, no? Tipo, yo estaba esperando porque yo... No sé si ustedes siguen... Están viendo Dragon Ball Super, pero... Hay un capítulo en el que Vegeta dice que quiere ir a visitar el Universo 6 para conocer el planeta Sadalad. Y me quedé con la intriga. Saber que termina así y anda a saber cuando vuelve la serie otra vez. Es una bronca. Yo quiero saber qué onda con el planeta Sadalad. Encima justo termina la serie. En el momento en el que se va Goku con U. Y sería bueno que pasaba después. Tipo, ¿dónde se lo lleva? Creo que se lo lleva al Templo de Kamisama. No me acuerdo viendo dónde se lo lleva. Pero si no, yo no entrenaba. Estaría bueno ver qué pasa. No, amigo. Estaría bueno ver una pelea entre discípulos. Que ave contra U. Sería genial. ¿Por qué pongo el Triciama de verdad? Pero bueno, vamos a tener que esperar. Yo quiero saber qué carajo pasa con el migante no Goku y... Hola, Doctor en la goista. Con la nueva transformación de Vegeta. Es el super seguidín Blue máximo poder. Quiero saber tantas cosas. Se ve que va a seguir la serie. Yo estoy consciente de eso. Va a seguir. El tema es que... Andas a ver en cuánto tiempo. Ya la película va a ser lo último que veramos. Este año de Dragon Ball Super el anime. Porque después veremos... La serie ya doblada. Pero es lo mismo que nada. Yo ya me estoy leyendo. Yo ya me leo con los subtítulos. Y después... El manga. El manga no sé si va a seguir después del Torneo del Poder. Calculo que cuando ya termine el Torneo del Poder va a volver el anime. Luego eso va a faltar como unos... Un par de meses. No sé cuánto. Igual no creo. Pero justo a pena termine el manga. Sí. Empiece el anime. Sería genial. Estuve viendo un par de... ¿Cómo se llama esto? Un par de... De... Estaba investigando un poco. No hacían ni cortes. Y me di cuenta de que... Dragon Ball es suplantada por otra serie. Ahora no me acuerdo qué series tampoco me interesa. Y que esa serie va a estar en sintonización durante unos... Se diría es tampoco que me interesa. Ojo. Esa serie va a estar en sintonización. Tres años en el 2000. Hasta el 2021, 2020. Es un dolor de huevo pensar que apenas termine esa serie va a estar Dragon Ball. Ojalá que no. Yo espero sinceramente que... Hola Ruth del pasado. Vengo del futuro. Te rompo la ilusión que Dragon Ball hasta ahora no vuelve xddddd. Por cierto, después mira los comentarios. Habla como llorando, sí. Ya antes. Pero bueno, sí. Me tengo que esperar. Me tengo que esperar. Esperá. Yo soy consciente de que Dragon Ball volverá. Yo lo sé. Aquí la Toriyama no me fallará. No. Sé que va a volver Dragon Ball. Pero yo no esperaba que se fuese tan rápido. Tipo. Dragon Ball Z ya tiene 300 capítulos casi. Y Dragon Ball Super tiene ciento... ¿Cuánto? Va a terminar con 125 más o menos. Son muy pocos a comparación. Son muy pocos. No predijo. Yo me esperaba más. Es más, una vez... No sé si ustedes se habrán enterado. Pero la dobladora... No. La voz de Goku original en japonés. Dijo que... En forma de chiste, no en sarcasmo. Decía que quería que Dragon Ball dure unos 500 capítulos. Y eso... Y yo cuando escuché esa noticia me re emocioné. Digo, guau. 500 capítulos de Dragon Ball Super. Guau. Porque yo estimé unos 50 capítulos al año. Sí. Me hubiesen sido como... 5 años más Dragon Ball. ¿Qué 5 más todavía? Me hubiesen sido más Dragon Ball. Pero... No sé qué. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué decís yo? Sabía que no. Sabía que... Fue un chiste... De la voz original de Goku. Señora. Esta no me sé el nombre. Era... El nombre original de Goku. La voz original de Goku. Estoy la conoce. Bueno. Básicamente eso. Yo sé que va a volver Dragon Ball. Capaz que venga con vuelva con otro nombre. Y no con Super. ¿La emisión? ¿Qué está haciendo esto? Era bueno que vuelva lo antes posible. Porque yo Dragon Ball una vez a la semana. Yo lo veía. Todos los sábados a la noche. Va a contar. Sale en Japón a las... 9 de la mañana. Si no me equivoco. Y acá en Argentina sería las 11 de la noche. Yo estoy esperando las 11 de la noche del sábado. Para poder ver el capítulo. Y todo el tiempo me lo veo. No hay una vez que me lo hayas alterado. Son factos. Eran factos. Y bueno. Pensar que de un día a otro se termina. Es feo. Es feo. Ya me dolía el corazón saber que falta... Que... Ya me dolía el corazón. Ya. Algunos sábados nos estrenaron un campeonato de Dragon Ball. Eso ya me... Ya me dolía el corazón. Porque un capítulo de Dragon Ball no se estrenaba el sábado. Me dolía. Me dolía un montón. Ahora pensaba que se termina por un buen tiempo. Ya duele más todavía. Pero bueno. Eso es todo. Bueno. No sé. Ya. Ya está. Ya dije que no. ¡Parte el micrófono! ¡Le cago una piña! ¿Qué sé yo? Eso es todo. Bueno. No sé. Ya. Ya está. Ya dije que no. No sé. No me lo aproxmo. Trauma super de... Ni la de... Wupi. Parra, parra, parra. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Trauma super de... Ni la de... Wupi. Parra, 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 parra. Acá abajo te dejo mi Twitter para que me sigas. Dale. Seguime. ¿Qué estás esperando? Ah, y suscríbete, suscríbete. Obviamente. ¿Cómo no estás a suscribir? Suscríbete y seguime en Twitter. Dale. Lo estoy esperando. Dale. Gracias. Un grande Playman Gamer. Genio incomprendido, muchachos. Genio incomprendido. Esto es esto de... Gogan negave. ¿Hiciste cortes cuando lloraste? Y este hijo de puta lo puso $%&$&%&%&%$&%&&%%&%&%&% ¿Actualizá? ¿Cómo que actualizá? ¡No me jodas, qué chupabergas! ¡Qué chupabergas! ¡Hostia, Ruth! ¡RUTE! ¡Ah, gran video! ¡Espero se ha crecido toda la RUTE! ¡Ah, la pensé! ¡FrenBangue! ¡Chuse se la come! ¡Aguante, soy RUTE! Grito, ¡no mames! ¡Qué asco! ¡Qué onda, RUTE! Este video es mejor que mi también ¡Ay, qué pelotudos que son! ¡Qué moricos que son! ¡No, no, no! Este, este, este canal Este canal es arte Es arte, arte, arte del puro